Yo, aun cuando soy personal administrativo, el Ministerio de Educación, y estoy activa, yo tengo que ser consciente de que también voy para allá, que también voy a ser jubilada igual que ellos. Es más, si con el sueldo de activa no me alcanza con el de jubilada menos, cuando me jubilan menos. Entonces no me da la gana de morirme de hambre y no pretendo regalar mis años de trabajo y de servicio. Y por eso estoy apoyando aquí a los jubilados y pensionados de todo el país. ¿No tienen miedo que le hagan algo? No, pero si para qué, si ellos ya nos persiguen, nos acosan, eso es de todo, chicos. Entonces mira, hay que echarse el miedo al hombro, hay que echarse el miedo al hombro y más nada. O sea, es preferible morir de pie que morir con rodillas en tierra, como dicen los arrastrados en un flexo.